Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta El sonar acompasado de los tambores marca el paso al cortejo fúnebre, penitentes encapuchados y mujeres enlutadas, cofrades de diversas edades que en total solemnidad recorren las calles de Morelia en la edición 38 de la procesión del silencio en Morelia, son 1.500 participantes de 19 cofradías. Poco antes de las 20 horas, con el centro histórico en tinieblas, iluminado tan solo por la luz de las velas, comenzó la marcha fúnebre que recordó el recorrido que hizo la Virgen María con el cuerpo de Jesús, del Calvario hasta el sepulcro. Solemnidad y dramatismo Marcaron el recorrido del cortejo por la avenida Madero y las calles del centro histórico de la capital michoacana, que fue atestiguado por más de 40.000 personas. Encapuchados y con caminar lento, los integrantes de las calles, cofradías acompañaron a la veintena de imágenes religiosas de diversos templos, que fueron cargadas en andas o plataformas por devotos penitentes, entre ellos las del santo entierro. Morelia es el lugar perfecto para experimentar esta antigua devoción popular de origen medieval, por su encanto colonial y sus edificios con balcones, en algunos de los cuales se recitan las aetas o pregones. ¡Gracias! A ritmo de los tambores, la procesión avanzó hasta llegar a la Catedral de Morelia, donde se interrumpió el camino por la fuerte lluvia que azotó y la cual obligó a los participantes y organizadores a resguardar las imágenes que datan del siglo XVI al XX. Al interior de la Catedral de Morelia, el arzobispo dio el pésame a la Virgen de la Soledad, que sufre el más fuerte dolor después de la crucifixión y muerte de su Hijo. Los discípulos huyeron, solo estaba con ella Juan y algunas mujeres. Jesús la entregó, nos la entregó por madre, nos entregó a sus cuidados maternales. La única manera en que podemos consolar a Nuestra Señora en su dolor, en su soledad, es arrepintiéndonos. Después de que cientos de fieles se resguardaron en el interior de la Catedral y tras una reunión tenida por los representantes de las 19 cofradías, el jerarca católico ordenó abrir las puertas para que salieran algunas de las figuras y ser trasladadas a sus respectivas iglesias. Hubo ya un consenso entre los presidentes de todas las cofradías y se decidió esperar a que termine de llover. Ya no seguirá la procesión por la ruta ya establecida, iremos cortando aquí por Morelos, Ori y Ortega y Montañez hasta llegar al Templo de las Capucheras. Mientras algunos esperaron, los encargados de otras imágenes decidieron seguir su camino para llegar a sus templos. Se retira ya la imagen del señor de Esquipulas del Templo de la Merced, ya llegó a su templo. Es la primera vez que yo tenga contemplado o registro de que lloviera en una fecha Viernes Santo aquí en la ciudad de Moreleno. Son 38 años ininterrumpidos que se ha realizado esta procesión del silencio. Después del cambio realizado en la ruta ya marcada, algunos de los penitentes llegaron al Templo de Capuchinas, con Jesús Nazareno, el Cristo del Santo Entierro, la Virgen de la Soledad y San Juan, recinto donde culminó el recorrido pasadas las 22.30 horas. La procesión del silencio de Morelia es considerada entre las tres representaciones del país más importantes en su género. Con información de Sandra Sáenz y Felipe Bárcenas e imágenes de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.